Ser mujer sorda es Me identifico con esta seña, soy Lisbeth Lara Vivo en la ciudad de Barranquilla Lo que más amo es mi hijo cuando me hace preguntas Por ejemplo, yo le digo una seña y él intenta repetirla hasta que la puede hacer bien Poco a poco aprende su lengua materna y la apropia Por otro lado, a mí me apasiona ser curiosa y saber sobre ciencia, política, conocer diferentes opiniones Me encanta estar informada para tener criterio Me identifico con esta seña y vivo en Girardot Me encantan muchas cosas Amo maquillarme, amo ponerme perfume Amo ser gorda, no tengo que ser delgada o cumplir con un estereotipo para ser hermosa Soy mujer, soy hermosa y estoy orgullosa de demostrar que soy capaz Mucho gusto, mi nombre es Paula Me identifico con esta seña, soy de la ciudad de Bogotá Amo los gatos, tengo uno del que consiento mucho como si fuera mi hijo Mi seña es esta, soy Caterine Nací en El Chocó pero actualmente vivo en Bogotá Soy profesional en pedagogía infantil Me apasiona trabajar con niños sordos y su diversidad De veras que me encanta Amo viajar por todo el país y poder conocer diferentes lugares, su cultura Son cosas que me fascinan Amo ser líder en diferentes espacios políticos, de jóvenes, de mujeres Me encanta Me identifico con esta seña, mi nombre es Surelis, vivo en la ciudad de Barranquilla Yo soy Aby, tengo mi propia identidad, soy feliz Tengo una sobrina llamada Aby, muy dulce y juiciosa con la que me puedo comunicar Soy un ejemplo para ella Tengo facilidad para la comunicación y soy feliz con mi identidad Y un referente para otros Eso me hace sentir feliz siempre Mi seña es esta Mi nombre es Erika Rodríguez, soy de la ciudad de Bogotá Yo amo los gatos Soy Paula Reyes, vivo en la ciudad de Ibagué Bueno, a mí me encanta bailar música folclórica de diferentes partes del país Me hace feliz aprender nuevos bailes, expresarme libremente, la danza me da felicidad Bueno, no solo ella, también el deporte que es salud y permite cuidar nuestro cuerpo fortaleciendo Además, estudiar artes, aprender de muchos temas, poder tener ideas y proponer diferentes actividades Todo eso me hace sentir activa y bien Me gusta pasar el tiempo con mi familia Me encanta viajar mucho y conocer lugares nuevos Eso me hace feliz Y claro, pues darle las gracias a Dios por la vida ¡Feliz día de la mujer! Mi seña es esta Y soy Karen Vivo en Bogotá Y me encanta Trabajar en el computador En la edición de videos y fotos Poner plantillas, poder diseñarlo Es algo que me encanta Además, dibujar con diversos colores Es algo que me apasiona Somos mujeres sordas líderes Activas Que trabajamos por la igualdad de los derechos de las mujeres Por una toma de conciencia frente a los derechos de las mujeres sordas de Colombia Porque sin derechos no hay inclusión ¡Suscríbete al canal!